Un ejemplo muy claro puede ser uno que he comentado en la charla. Pensar cómo una persona con algún tipo de discapacidad hace algo tan cotidiano como hacer la compra online, comprar un producto online o comprar una entrada para el cine o para algún tipo de espectáculo. Y como una cosa que para nosotros no resulta tan cotidiana y tenemos tan metida en nuestro día a día sin cuestionarnos cómo funciona, para algunas personas se vuelve una lucha. Algo que no tendría que ser así, claro. Los costes son similares a cualquier asociado a la mejora de la calidad del producto, como puede ser, por ejemplo, añadir test o adquirir determinadas metodologías de programación o de calidad del código. Son unos costes que, como comentaba en la charla, si se acometen al principio del proyecto son muchísimo más reducidos que si lo tienes que hacer al final. Una comparación buena podría ser en cuanto a la calidad del código. Si tú implementas políticas que validen esa calidad desde el principio del proyecto es muchísimo más barato que si las implementas al final y tienes que hacer un refactor de todo lo que has hecho. Es un poco tenerlo en mente de manera continua durante todo el proyecto para que el coste se vaya repartiendo. Es decir, si tú te pones a hacer una funcionalidad y la planteas de forma accesible desde el comienzo no va a añadir prácticamente coste porque la tecnología ya está muy desarrollada para que eso no suponga un gravamen muy importante en cuanto a tiempos. Sin embargo, si lo dejas todo para el final y de repente tienes que rehacer, a lo mejor se te multiplica por un 150 o un 200% la duración del proyecto. Por eso siempre mi consejo es que la accesibilidad se plantee desde el inicio y de manera transversal a todo el proceso, tanto en el diseño. Es que es tan simple como que si, hablo ahora ya más de mi punto de vista, de la parte de desarrollo de Front, si a nosotros nos llega un diseño que está planteado de forma accesible nos va a ser mucho más fácil luego nosotros maquetarlo, programarlo de forma accesible que si en diseño no lo han planteado así. Entonces por eso siempre hago mucho hincapié en que tiene que ser algo transversal a todo el proceso. No hay una manera automática de validarlo, es decir, no hay una cifra mágica, no hay una manera de decir esto es así accesible o esto ha tenido este impacto. Sí se puede deducir hasta por ganancias. Es decir, si tú tienes un producto y de repente empiezas a implementar políticas de accesibilidad, cosa que acabamos de decir que no es lo correcto, pero vamos a suponer que se hace así, y notas que siendo el único cambio que has hecho empiezas a notar mejoras, no sé, por ejemplo en la tasa de conversión o en la captación de usuarios o en medidas similares, puedes deducir que habiendo sido la única modificación que has hecho, lo que está provocando ese impacto es sobre lo que has actuado, que es sobre la accesibilidad. Y en cuanto a si lo acometes desde el principio, claro, resulta muy difícil porque no tienes elemento con el que comparar, pero bueno, simplemente puedes hacer incluso test de usuarios, de usuarios con discapacidad y pedirles que usen tu producto y que te den un feedback y que te digan si les ha parecido una experiencia agradable, si volverían. Quiero decir, no soy experto en el tema de recoger impresiones de los usuarios, pero entiendo que de la manera habitual. Y luego depende de si eso, si lo han modificado al principio o si lo han modificado durante el proceso. Entonces, puedes establecer o comparaciones o no. Mi primer consejo es que intenten recoger información de usuarios que, lo que decía en la charla, que utilizan el producto digital con algún tipo de discapacidad y recoger sus opiniones. Por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que tuve que hacer en el que era para la Fundación 11 y entonces la persona, el ProToner que tenemos en nuestro contacto, la Fundación 11, era una persona ciega. Entonces, claro, el feedback que te daba era muchísimo más completo y más rico que el que te puede dar un usuario que no tiene ceguera, porque te lo estaba dando desde el punto de vista de una persona que se enfrenta de cierta manera a tu producto. Entonces, ese es mi primer consejo en cuanto a conocimiento. Lo que he comentado un poquito en la charla, hay bastantes o unas cuantas cuentas de Twitter o de más todo, o de lo que sea, o gente que publica en LinkedIn o lo que sea, que sabe muchísimo sobre este tema. El único requisito es saber inglés para poder leer y eso, pero vamos, que creo que es algo bastante común en nuestro sector. Yo diría empezar a seguirlos a ellos, empezar a leerlos. Hay gente que es muy activa y que hace mucha labor de difusión. Y luego ya, por ejemplo, pues ahora justo hay un curso de una, para mí una de las mejores personas que difunde la accesibilidad en el mundo, que será SoWeDean. Y tiene un curso de accesibilidad web y que no lo he hecho todavía, lo quiero hacer ahora. Pero vamos, por ejemplo, de ese curso me fío a ciegas. Lo que pasa, que es un curso que cuesta, creo que en torno a 400 dólares. Entonces, ya tienes que tener un presupuesto. Entonces, quizá no es lo ideal para empezar, pero que bien podría ser una opción. Mi consejo para empezar, entender la problemática que hay. Hay mucha información en internet y empezar a formarse, poquito a poco, sin prisas. Y no es un objetivo absoluto que haya que alcanzar, es. Si hoy sabes, lo que decía en la charla, si hoy sabes un poco más que ayer, mejor. Y si la semana que viene sabes un poquito más que esta semana, mejor. Así. Si hablamos de las empresas, yo diría que la falta de conocimiento, por lo menos en España. Creo que, como el mercado no ha generado la demanda de profesionales formados en accesibilidad, lógicamente, pues no hay gente formada. Entonces, yo creo que hay muy poco, tenemos muy poco conocimiento. Pues igual que en cuanto se ha generado mucha demanda de React, han empezado a florecer profesionales que saben de React, pues con esto entiendo que ahora, con la entrada en vigor del acta de accesibilidad europea, pasará, que mi idea es que dentro de aquí a unos años va a haber mucha más demanda de profesionales. Entonces, yo creo que las empresas, el principal objetivo, perdón, el principal problema que se encuentran es ese, la falta de conocimiento. Gracias.